Esta es nuestra imagen del día. Una de las técnicas más recurrentes en el mundo financiero para evadir controles de toda índole es la triangulación o la formación de una cadena de contratación que permita al final esquivar la vigilancia para determinados fines y propósitos, la mayoría de las veces irregulares. Hoy, organismos de control como la Procuraduría están ante un hecho que podría asimilarse a ese tipo de técnicas en lo que respecta al caso de un contrato celebrado entre la Liga de Fútbol del Atlántico y la esposa del Procurador Regional para el evento inaugural del Mundial de Fútbol Sub-20. Haciendo abstracción de la naturaleza jurídica de la Liga, lo mismo que de su objeto social y el monto límite para contratar directamente, no nos cabe duda al señalar que la clave del asunto está en el origen de los recursos, aspecto incontrovertible que los defensores de oficio de los presuntos implicados en este hecho deberían, al menos, averiguar. Estamos seguros que los avesados investigadores de la Procuraduría, la Personería o la Contraloría tienen claro que una vez se establezca de dónde provienen los dineros utilizados para contratar, se podrá determinar con claridad si hubo o no favorecimiento, tráfico de influencias o cualquier otra artimaña para evadir el control. Decir lo contrario y pretender colocar a la Liga de Fútbol como el dueño de unos recursos que seguramente provienen del Estado sería temerario y de pronto encubridor.